En el día de hoy tenemos el gusto de traerles una sesión orientada al uso y manejo de la calculadora con AWS. La intención de nosotros es empoderarlos a ustedes como nuestros partners para que tengan los recursos a mano y puedan ser cada vez más independientes en su negocio. Eso los va a ayudar a tener agilidad y a que nosotros le podamos apoyar con todo lo que sea estratégico. Si bien ustedes necesitan apoyo al inicio, pues lo van a tener de parte nuestra, pero la intención es traerles sesiones como esta para que puedan cada vez ser más independientes y para que también vayan conociendo cómo se trabaja con AWS. En el día de hoy nos acompaña Angélica Ortega de parte de AWS. También de nuestro equipo interno está Jorge Achirica y yo soy Marlene Novo. Ya he estado con ustedes en varias sesiones. Les voy a hablar un poquito de Angélica. Angélica es Partner Solution Architect en AWS. Ella tiene mucha experiencia en la parte técnica. Ha laborado en compañías como National Geographic. También ha estado en Globant. También estuvo en SoftTech y Mitel, por nombrar algunas, ya que tiene una amplia carrera angélica. Y en el día de hoy nos va a dar todas esas buenas prácticas para que podamos ser efectivos ya en nuestro día a día con AWS. Y también voy a darle la oportunidad a Jorge para que esté presente. Ya lo conocen de los lanzamientos y de todos los eventos que hemos hecho. Pero pues cada vez nos vamos familiarizando muchísimo más con el equipo que les va a estar acompañando en su camino con AWS. Sean todos bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Gracias, Marcela y Jorge, por la invitación el día de hoy. Como ya les comentaban, mi nombre es Angélica Ortega y el día de hoy yo estaré acompañándolos en esta presentación. Cuento con dos años trabajando aquí en AWS y, bueno, principalmente he estado trabajando con distribución. Así es que un poquito de estos temas y también de cómo es el relacionamiento. Vamos a platicar cómo parte del inicio de esta presentación justo es explicarles cuáles son las fases que nosotros vemos para que ustedes lleguen a hacer esta estimación, que no necesariamente es siempre solo hacer la calculadora y listo, ¿vale? Entonces, como bien ya decía, Marlene, es justo darles esta, esta introducción de para qué sirve, cómo está enfocada esta herramienta y ya con base en esto también saber cómo el distribuidor les puede apoyar. Y avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Creo que ya deberían de ver. Lo que vas mostrando en la pantalla, si Jorge también se puede presentar. Gracias, Marlene. Rapidísimo. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Mi nombre es Jorge Achirica, director regional para el negocio de AWS en Incomex. Y, bueno, por favor, aprovechen mucho esta sesión. Angélica tiene muchísima experiencia en el uso de la herramienta y todos los aspectos técnicos de AWS. Y, por supuesto, iremos respondiendo a todas las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias. Adelante, Angélica. Muchas gracias, Jorge. Bien. Ya me confirman que pudieron ver la pantalla. Entonces, iniciamos. Ok. Primero que nada, por aquí les puse el enlace con el que vamos a trabajar. Ya les platicé un poco de cuál va a ser la agenda de la sesión. Vamos a trabajar justo en cuál es el esquema que trabajamos normalmente con un distribuidor. Es decir, cuáles son los pasos antes y después de hacer estas estimaciones. Después de ahí, platicaremos un poco acerca de cuál es la herramienta como tal de estimación que tenemos o cuál es el sitio que estamos utilizando para realizar esto. Y de igual manera, cuáles son las consideraciones que debemos de tener. Así como un par de ejemplos prácticos. De hecho, les voy a dar como algunos QRs y algunos enlaces donde ustedes van a poder ya ver algunas calculadoras armadas y veremos alguna pequeña demo en vivo. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo trabajamos con el distribuidor? Primero que nada, algo que nosotros entendemos desde ya es que ustedes están comenzando con el uso de estos servicios. Puede ser que ya hayan hecho algún otro tipo de trabajo. Puede ser que ustedes ya estén familiarizados con estas herramientas, pero estamos partiendo desde la premisa que estamos arrancando con este conocimiento. Entonces, antes que nada, y ya después de haber pasado el proceso de onboarding con Incomex, lo que vamos a hacer es generar una oportunidad. Para aquellos que no conozcan cómo generar estas oportunidades, lo que vamos a hacer es justamente tocar la puerta de Jorge y él nos va a estar apoyando en darnos estas guías de cómo hacerlo. E incluso si ustedes así lo desean, podemos hacer una sesión específica para que ustedes vean cómo generar esta oportunidad. Y también al cierre de la sesión, les voy a dar un framework que tenemos desde AWS para ayudar a nuestros socios de negocio en que conozcan estos procedimientos básicos. Y ahí, si mal no recuerdo, cada martes de cada mes, de inicio de mes, ahí se hace una sesión. Entonces, también lo pueden encontrar ya sea dirigido con el equipo Incomex o bien en los entrenamientos que se dan por parte del equipo de Training and Certification, que es todo el departamento interno de AWS que se encarga de la parte de Training. Después de ahí, algo que les vamos a pedir y que hace mucho sentido con lo que decía Marlene, es que buscamos que ustedes sean independientes. Si bien buscamos que podamos apoyarles, lo primero es que vamos a pedirles una estimación inicial y vamos a ver de qué consta esa estimación inicial. No quiere decir que ya esté 100% bien, no quiere decir que ya con esa es la que vamos a llevar con nuestro cliente. No, lo que estamos buscando es que ustedes empiecen con este tipo de sesiones a entender cómo se va a manejar el costo, cuáles son las herramientas, también otro tipo de programas a los que pueden ustedes ser partícipes o de los que pueden ser partícipes mediante la generación de estas calculadoras. Por ejemplo, en el número 3, lo que vamos a ver es justo esta validación o como este tercer paso. El equipo de Incomex nos va a apoyar a hacer esta validación de la arquitectura y también les va a decir a ustedes cuáles son los créditos que pueden tener acceso. Por ejemplo, ustedes pueden tener acceso a pruebas de concepto. Ustedes pueden tener acceso a un monto de esa estimación para créditos de sandbox. Los créditos de sandbox son principalmente créditos que se les asignan para que ustedes puedan hacer, por ejemplo, ya tienen una solución trabajando en cualquier plataforma o en on-premises, etcétera, y ahora quieren ver cómo trabajarían a WS. También podemos hacerlo, ¿vale? Para esto tampoco me voy a tener mucho, solo que el día de hoy se queden con los tres pasos esenciales. Tener la oportunidad, hacer una arquitectura sobre esta y también validarlo con el equipo de Incomex. Ahora bien, ¿qué es el Pricing Calculator? Primero que nada, es una herramienta que tenemos desde AWS para estimar los costos, ¿vale? Nos va a dar una estimación de distintos servicios. Aproximadamente se tienen 103 servicios ya habilitados y es nosotros en el portafolio de AWS tenemos más de 200 servicios. Entonces, es un servicio que sigue siendo modificado. Es una herramienta, perdón, que sigue siendo modificada y que lo que estamos buscando es que llegue un punto en el que literalmente cualquier servicio se encuentre ahí, ¿vale? Ahora bien, nosotros vamos a tener un conjunto de parámetros que vamos a tener que ingresar para que puedan darles esta estimación. Pueden ser desde transacciones, pueden ser desde unidades de lectura, puede ser tipos de discos, etcétera. Va a depender del servicio. Después de ahí, algo que vamos a tener también con esta herramienta es que los resultados que ustedes vayan teniendo, es decir, toda esta estimación que hagan, pueden guardarlos a modo de un archivo en Excel, literalmente lo pueden exportar hacia un archivo de Excel o bien lo pueden compartir a través de un URL único. También en uno de los ejercicios les voy a mostrar cómo hacerlo. Y otra de las cosas es que ustedes pueden tener acceso a este a través de los navegadores más conocidos. Principalmente recomendamos utilizar Firefox y Chrome como el primer punto de acceso a la herramienta. Y algo que es muy importante y no requerimos que sean expertos en los servicios, no requerimos que sean literalmente super expertos, pero sí requerimos que tengan un conocimiento básico. ¿Por qué? Porque justamente la calculadora nos va a dar dos escenarios principales que va a ser el escenario de cálculo básico y el escenario de cálculo avanzado. Entonces, si ustedes no conocen los servicios, muy frecuentemente les va a pasar que no van a entender qué les pide estimar. ¿Vale? Y también aquí vale la pena hacer el paréntesis de decir que si la primera calculadora a ustedes se les hace muy complicado, acerquémonos con el equipo de Incomex para que vayamos generando estas capacidades. ¿Vale? Pero sí de menos quizá que tengan una visión 360 de cuál es la arquitectura que van a tener para que podamos comenzar a hacer la estimación. ¿Por qué? Porque también partimos de la premisa que cuando nosotros llegamos a hacer esta estimación es porque, paso número uno, ya tuvimos esta obtención de los requerimientos de nuestro cliente. Paso número dos, ya vimos hacia qué servicios de AWS puede hacer más para nosotros generar esta solución en AWS. Porque recuerden que los servicios de AWS son más de 200 y los vemos como un set de piezas, un set de legos con los que ustedes van a armar la solución que ustedes requieran. ¿Vale? Entonces, primero que nada, nos vamos a ir a este enlace para que lo vayan conociendo. En lo que les platico un poquito más acerca de cuáles son las consideraciones que deben de tener en cuenta. Para aquellos que ya habían trabajado con AWS, anteriormente existía algo que llamábamos la simple monthly calculator. Esa calculadora ya no va a ser como la requerida, sino que ahora nos estamos migrando a esta pricing calculator. Es por eso que es una herramienta que sigue en construcción, que se le siguen añadiendo servicios. Y esta es la manera en la que también validamos todas estas peticiones de créditos que ustedes nos hacen. Siempre van a ir ligadas a una calculadora. ¿Vale? Entonces, ténganlo en cuenta que si ya tienen una oportunidad con su cliente en la cual quizá quieren implementar una prueba de concepto, sí o sí vamos a requerir esta calculadora. ¿Vale? Y otra de las cosas esenciales es que, por ejemplo, antes de pasar específicamente a la calculadora, vámonos a un ejemplo con un servicio. Déjenme ponerlo en pantalla para que ustedes vean cómo esto que estamos viendo en pantalla alrededor de que todos los servicios de AWS van a tener esta nomenclatura. Primero que nada, todo el dominio de AWS, después el nombre del servicio y un apartado de pricing. De hecho, es como cada que ustedes ven que se lanza un servicio, es mandatorio que tengamos este tema del precio. Y literalmente es algo que ya que lanzamos un nuevo servicio y sobre todo que está disponible en nuestro portafolio, ustedes lo van a poder ver de esta manera. ¿Vale? Voy a darle un poco de zoom a esta pantalla para que ustedes lo vean. Ahorita estoy poniendo esta información en español, pero bueno, en el caso del lanzamiento inicial siempre lo van a encontrar en inglés. Y aquí está la parte de precios. Permítame un momento. Un segundo, ¿por qué mi mouse? Ahí está. Mi mouse está viendo un poquito más para arriba. Listo. En la parte de, por ejemplo, específicamente este caso de recognition, que es uno de nuestros servicios para hacer analítica de imágenes y videos, lo que vamos a tener es que en la parte de pricing, literalmente, como lo pueden ver en el ejemplo que les mostraba, el URL va a estar compuesto por el nombre, la versión sí va a estar en inglés o en español, el nombre del servicio y la parte de pricing, ¿vale? Todo sobre el dominio de AWS. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y esto es donde siempre nos vamos a referir en un inicio cuando estemos conociendo cómo hacer el pricing de estos servicios. Primero que nada, vamos a ver que va a haber una tabla de precios y en la tabla de precios nos va a decir la indicación de cómo, cuáles son los parámetros o las dimensiones que tiene cada uno de los servicios para iniciar la parte del costeo. Entonces, con esto, recuerden que en AWS también tenemos, a mayor uso que ustedes tengan, vamos a tener un costo menor. Es decir, esta economía de escalas o este modelo basado en la economía de escala, lo que va a hacer es que justamente, en este caso particular del servicio, entre más imágenes estemos analizando, el costo va a decrementar, ¿vale? Y también es algo que ustedes pueden tomar en consideración para hacer este análisis. Ahora bien, algo que también va a venir a acompañar esta página de servicios es de un ejemplo de precios, ¿vale? ¿Por qué? Porque entendemos que quizá puede ser su primer acercamiento al servicio y lo que vamos a buscar es justamente que ustedes estén teniendo algún caso práctico. Por ejemplo, este servicio lo que hace es a través de nosotros etiquetar contenido. Podemos estar haciendo la búsqueda de, por ejemplo, marcas o quizá algún jugador en particular, si es un, por ejemplo, un juego de fútbol o algo por el estilo. Entonces, nosotros vamos a poder tallar el contenido y después de que ya lo etiquetemos, ahora sí vamos a irlo a buscar y detectar cuántas imágenes están apareciendo con ese contenido o en función del video, cuántas veces aparece el contenido que le estamos marcando. Después de ahí, tenemos ya otro ejemplo que es un poco más avanzado en relación a cómo se va a hacer el uso de la interacción a través de APIs con este servicio, que es toda la parte programática. Y en este ejemplo en particular es la detección de cara o la detección de rostros. Y bien, viene otro apartado en particular para este servicio donde encontramos todo lo que es el costeo, pero para la parte de video. Y también es muy interesante que nosotros vamos a tener costos asociados por región. Recordemos que estos costos son dependientes del lugar donde están ubicados los centros de datos, de los recursos, etcétera, por ubicación. Entonces, también es bueno que siempre tengamos en mente que para hacer esta estimación debemos saber cuál es la región que utilizaremos. Y también, previo a esto, quizá ejecutamos pruebas como de latencia o algo en particular para que nosotros estemos haciendo el pricing adecuado. Y bueno, este es el modelo en el que vamos a ver todos los precios de los servicios de AWS. Entonces, si por alguna razón no lo encuentran en esta calculadora, siempre pueden ir al detalle de pricing. ¿Vale? Es bueno que lo conozcan en este momento. Voy a apagar mi video porque recibí un errorcito de red y no quiero que eso influya en el audit. Ok, entonces, ahora vamos a ir justamente también a revisar esta página. Se los voy a poner en el enlace para que lo tengan meramente como referencia. Y que ustedes ahí pueden verlo así para cada uno de los servicios. Ahora bien. Listo, ya se los copié en el chat. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es que si por algo, por alguna razón, nosotros no contamos con el servicio en la calculadora, es decir, nuestro servicio, el que vamos a estimar está en estos, en estos noventa y pico servicios que no están contenidos aún en la calculadora, lo que nosotros sugerimos es que se haga una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque en esta hoja de cálculo, este ejemplo en particular es para IoT Core. La verdad es que no he validado si ya existe en la calculadora, pero cuando hicimos este material no se encontraba. Y literalmente aquí lo que estamos poniendo es el número de dispositivos, el tamaño de los mensajes que van a enviar esos dispositivos, cómo están interconectando en cuestión de el envío de estos mensajes, cómo estamos nosotros trabajando con n cantidad de dispositivos IoT. Y literalmente para estas estimaciones puede que requiéramos este tipo de archivos. Solo quédense en mente que si por alguna razón el servicio todavía no está en la calculadora, tendremos que manejarlo de esta manera. Y a modo de un Excel nosotros podemos estar haciendo la petición de créditos también. Porque ya lo preguntarán, y si siempre me piden la calculadora y por algo mis servicios son de IoT y no están, ¿cómo le voy a hacer para que ustedes me den los créditos? Este es el mecanismo, a través de una hoja que ustedes diseñen en Excel y donde podamos nosotros ver qué es lo que están contemplando en su arquitectura. Ahora bien, antes de pasar a los ejemplos prácticos, les voy a mostrar justamente en pantalla cuáles son, ¿cuál es el, voy a poner otra vez el enlace para que ustedes lo puedan abrir en sus computadoras? Y si no, ya mismo se los copio aquí para que ustedes puedan ver y podamos hacer un recorrido a través de la calculadora. Entonces, el pricing calculator, aquí está, ya se los estoy agregando. Listo. El ejemplo de la hoja de Excel se los puedo compartir en la presentación. No hay como tal un template específico, ¿vale? Eso es muy interesante porque va a depender de los servicios. Pero si quieren una muestra, lo van a tener con este set de slides que se les va a compartir al cierre. Perdona, Marlene, creo que se hará la pregunta o hay alguna otra. Era justo esto. Gracias. Gracias a ti. Súper. Entonces, a ver, ahora sí, vámonos al enlace. Ya se los dejé. Si mal no recuerdo, ya le di enter. Sí, ya lo tienen ustedes en su chat. Ahora, si ya sé que lo abrieron por el chat o lo pusieron en su navegador o bien lo abrieron con el QR, lo que van a ver es esto. Prácticamente lo que les va a decir es el servicio y todas las herramientas y servicios que ustedes usen de AWS siempre van a tener, primero que nada, lo que es una guía de inicio. Van a tener recursos aledaños que ustedes pueden utilizar, así como preguntas frecuentes de este servicio en particular. Toda la parte de las variantes que se está teniendo el servicio para estimación o quizá todo el tema de qué es lo que estamos considerando para los precios. Y de igual manera, cómo funciona las características principales, beneficios y los casos de uso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular nos vamos a ir al Create Estimate. Y en esta parte de crear estimado lo que vamos a ver es que justo están los 103 servicios que les platicaba. Entonces, hasta ahí seguimos en ese número. Realmente, ese número lo actualicé apenas hace un par de días. Entonces, no ha cambiado. Pero, imagínense, yo creo que son siete meses que desde que arranqué dando esta presentación con la nueva calculadora, arrancamos con 50 servicios. Y de ahí ya tenemos ahora 103. Entonces, este es parte, como les decía, de un proyecto que está trabajándose y que, bueno, lo que buscamos es que llegue un punto en que todos los servicios estén aquí. ¿Vale? Ahora bien, cosas que debemos de considerar. Primero que nada, cuando nosotros estamos justo en el pricing calculator y entramos en una primera fase como de la estimación, lo que vamos a tener es, podemos agregar cualquier servicio de los que ya existen, podemos agregar el tema de soporte o podemos agregar lo que es el grupo. El grupo, ¿qué nos va a permitir? Siempre y sencillamente que nosotros empecemos a generar, no sé, pensemos en que la calculadora va a cumplir con tres aplicaciones. Entonces, quizá un grupo va a ser mi aplicación de cobros, ¿no? O literalmente solo cobros. Lo que va a ser es simple y sencillamente generar una manera lógica de estar yo agrupando estas estimaciones y que nosotros digamos, ah, bueno, cobros app quizá va a tener dos servidores y va a tener un balanceador y va a tener quizá un tipo de conexión VPN, etcétera. Entonces, los grupos solo me van a servir justamente para tener un mecanismo lógico donde nosotros podamos ahí poner pequeños elementos que nos indiquen si es una aplicación, si es quizá un ambiente, puede ser ambiente de desarrollo, producción, etcétera, pero solo nos van a servir como para dar claridad en esta estimación. Después de ahí va a venir también el tema del soporte y en el soporte algo que es recomendado que tengan las cuentas que ya tienen en producción es siempre un plan de soporte de negocios, ¿vale? No me voy a meter en temas específicos de soporte porque eso nos llevaría a otra charla, pero la manera de agregar esto en la calculadora es a través de siempre y sencillamente llenar los campos, seleccionar el nivel de soporte que vamos a tener y listo, lo agregamos. Recuerden que para cargas productivas siempre que ustedes lleven a un cliente con una carga hacia producción se requiere o se sugiere, no es algo obligatorio, pero se sugiere altamente que tengan soporte a nivel negocio, ¿vale? Porque de repente cualquier duda, cualquier aprovisionamiento que tengan que hacer y demás, ahí lo pueden hacer de manera rápida con la asesoría del equipo de soporte. Y la manera de agregarlo a la calculadora es esta. De momento no lo voy a agregar, ahora sí, nos vamos a la parte de servicios. ¿Qué sucede en la parte de servicios? Aquí vamos a poder encontrar los más comunes, Pensemos en S3, pensemos en EC2 y nos vamos a ir de momento con la parte de EC2. Como pueden ver, también está toda la parte de los hosts dedicados, algo muy interesante es para las cargas de trabajo Windows, van a encontrar este apartado que literalmente les va a poner incluso una parte de la estimación donde van a contemplar las licencias. Ahorita si quieren lo vemos, pero vamos a arrancar por algo como más elemental que es la parte de una instancia EC2. En esta instancia EC2, algo para aquellos que no están familiarizados con el servicio, pensemos que las instancias de EC2 son máquinas virtuales en AWS. Entonces, ahorita de momento quedémonos con esa idea de que es una máquina virtual y en AWS tenemos más de 300 tipos de instancias. ¿Por qué? Porque tenemos instancias optimizadas en memoria, en disco, en toda la parte de, incluso hay instancias que son específicas para hacer inferencia de modelos de datos en Machine Learning. Entonces, todo esto son generados específicamente con ciertos procesadores, con cierta memoria, con cierto tipo de discos que van a acelerar que nuestras cargas de trabajo estén funcionando como deben. Todo el tema de GPUs también lo pueden adquirir aquí y la idea es que, por ejemplo, aquí quizás sea la capa web, ¿no? La parte cobros web donde vive el componente web de mi aplicación. Entonces, voy a tener dos maneras de estimarla. Primeramente, la estimación rápida. La estimación rápida solamente me va a decir cuál es el tipo de sistema operativo que yo voy a tener. Ya veíamos un poco de sistemas operativos Windows, ya veíamos un poco de sistemas operativos Linux y, bueno, adicional a ello, vamos a poder elegir entre los sistemas operativos que nosotros tenemos como soportados en estas instancias. Vámonos a ir por uno Linux que es de los más comunes y de ahí lo que vamos a empezar a tener es la configuración básica que van a ser los virtual CPUs, toda la parte de memoria y aquí vamos a poder nosotros configurar cuál es la cantidad que requerimos. Ahora bien, por default, esta estimación básica lo que nos va a dar es, puede que ahorita no conozcamos mucho de instancias, de tipos de instancias en AWS o tamaños, etcétera. Entonces, lo que me va a dar esta parte de la calculadora es algo estimado que literalmente con la información que yo le estoy dando es lo que puede calcular. Si de repente yo aquí voy cambiando los datos, va a ir ajustando al tipo de instancia, en este caso una a uno. Pero con datos básicos lo que nos va a decir es, ok, si nada más por el estilo, es decir, ahorita yo no conozco si aquí va a vivir un modelo de Machine Learning, yo no conozco si aquí va a vivir solamente la aplicación web, ahorita no le estoy pasando nada a través del dato del tipo de instancia. Entonces, yo puedo hacer una estimación sencilla solo con conocer estos datos. Ahora bien, adicional a ello me va a dar como la versión cuánto me va a costar on demand. Nosotros tenemos distintos tipos de modelos de costos. El on demand es técnicamente que ustedes van a tener este recurso bajo demanda, como su nombre lo indica, y ustedes van a tener el uso, van a tener un costo por uso, ¿vale? Eso es a lo que se refiere a on demand. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a tener una instancia reservada, ¿qué es lo que decimos? Nosotros decimos que hay distintas maneras de contratar estas instancias, que básicamente es yo reservo esa cantidad de instancias por un tiempo determinado. ¿Qué tiempo? Ese tiempo puede ser de uno a tres años. Ahora bien, otra cosa que es interesante tener en mente aquí es que generalmente los costos de las instancias van a ser más bajos si ustedes los dejan on demand versus reservadas. ¿Por qué? Porque la reserva contiene ya un compromiso que hagan ustedes. Y ojo, aquí se sugiere altamente que si ustedes no conocen cómo trabaja esta carga de trabajo, literalmente ni en on-premises, es decir, qué picos tiene, qué variantes y demás, no se contraten instancias reservadas. ¿Por qué? Porque las instancias reservadas es un compromiso que ustedes ya tienen de usar esta instancia tipo T4G por, en este caso un año, ¿vale? Y ahorita vamos a ver dónde lo vamos a configurar, pero para que se den una idea y vean la diferencia de costos, este es el costo on demand versus el costo de una reserva de un año. Aquí sí pasa que los costos, si ustedes hacen unas reservas o hacen otro tema de parecido reservas como savings plans, ustedes se están comprometiendo una de dos a usar cierto cómputo o cierto tipo de instancias por un tiempo determinado. ¿Vale? Y eso es la clave de usar las instancias reservadas o no. Ahora bien, aquí ustedes también van a poder decir, ah, ok, yo te voy a, yo voy a estar teniendo este porcentaje de utilización y esto nos lleva a otro punto muy importante. Las fuentes de datos que ustedes van a tener para armar esta estimación pueden ser dos. Una, puede ser literalmente información que el cliente les pasó a través de un Excel, pero ¿qué va a suceder con eso? O una hoja de datos, lo que va a suceder es que el cliente me va a decir, oye, tengo tantas máquinas virtuales con tales sistemas operativos y actualmente tienen tales características, tanto CPU, memoria, etcétera, o disco. Pero ustedes no saben el porcentaje de utilización. ¿Por qué? Porque literalmente tenerlo en un disco, en un hoja de Excel, lo que nos va a decir es, pues está plasmado, pero no me está diciendo si esa máquina virtual se está usando un 5%, se está usando un 10% o se está usando un 95%. Entonces, eso nos lleva normalmente a algo que nosotros conocemos como sobre aprovisionamiento. ¿Vale? Y es muy importante, nosotros no recomendamos, sabemos que se hacen estimaciones así, pero no va a ser algo que nosotros llamamos una estimación adecuada o que en inglés le llamamos el right sizing. ¿Por qué? Porque al final del día no estamos sabiendo cómo funciona esa carga de trabajo. Incluso no tenemos vista hacia los picos que tenga de demanda esa carga de trabajo. ¿Vale? Entonces, sí se puede hacer, claro, nada nos detiene, pero si tengan en consideración que seguramente si lo hacen con información que venga así de no un análisis o no de una herramienta, muy probablemente estaremos sobreestimando o incluso podemos subestimar. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué otra fuente de datos podemos tener? Nosotros a la interna de AWS contamos con otros servicios, por ejemplo, nuestro application discovery service en el cual a través de agentes o a través de literalmente sin el uso de agentes sino conectándonos directamente al hipervisor podemos ver cuál es el uso de estos equipos y ahí lo que vamos a hacer es ya tener este dimensionamiento adecuado ¿para qué? Para que ustedes estén realmente aprovisionando y costeándole al cliente lo que requiere. ¿Vale? Entonces, tengan en mente esas dos maneras que tenemos nosotros para sacar estos datos y que hasta este momento solo estamos poniendo los datos de las instancias de estas máquinas virtuales que vamos a tener en AWS. Ahora bien, aquí viene en la parte de precios algo muy interesante que es lo que ya estamos iniciando a platicar que es la estrategia de estos costos ¿cuál es la estrategia de pago de estas instancias? Ya platicábamos del tema de EC2 que son todo lo que es la instancia que puede ser on demand o bien puede ser con instancias reservadas. Cuando ustedes quieren tener instancias reservadas ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros literalmente no dar algún pago y que se vaya descontando podemos dar un pago parcial o bien podemos pagar toda la reserva ya sea por un año o tres de un solo en una sola exhibición y eso también va a hacer que el costo disminuya. ¿Vale? Esa es una de las maneras que tenemos o bien podemos hacer la reserva hacia tres años. Recordemos que el reservar estas instancias nos va a generalmente beneficiar en temas de costos. Ahora bien podemos hacer nosotros también lo que es toda la parte del compute savings plans que literalmente lo que nos va a decir es podemos reservar un monto específico de cómputo que vamos a utilizar y aquí la parte interesante es que ya no solo reservamos no solo podemos reservar instancias podemos reservar también todo el tema de servicios como Fargate o servicios como AKS que es para manejo de contenedores ¿Vale? Si bien todavía es una una estrategia de algunas empresas el usar contenedores en máquinas virtuales aquí ya podemos hacer uso de otros servicios de AWS para reservar esas capacidades de cómputo. Ahora bien ustedes preguntarán oye ¿qué es cuál es la diferencia entre las instancias de EC2 y la parte de savings plans? Principalmente la diferencia es que cuando ustedes reservan una instancia aquí vamos a decir que yo reservo una T4X large y literalmente cuando yo reservo esa instancia yo me estoy comprometiendo que alrededor de uno o tres años depende del periodo que yo elija yo siempre voy a tener esa instancia hay una modalidad en la que yo puedo elegir si van a ser convertibles esas instancias y decir ok no va a ser una T4 pero ya la puedo convertir en una M3 la voy a convertir en una A1 etc. Entonces ahí puedo si solo si yo elegí convertible reserve instance puedo cambiar el tipo de instancia ¿Vale? en la reserve instance no así con el tema de savings plans porque con el tema de savings plans es más flexible el que yo pueda estarme moviendo entre tipos de instancias y ya lo decíamos otra de las diferencias principales es que no solo aplica para instancias sino aplica también para otros servicios como pueden ser el tema de Fargate y también la parte de EKS que nos sirven para administrar contenedores y para tener una estrategia a través de contenedores no solo de máquinas virtuales ¿Vale? Entonces aquí es donde viene justo este tema de la estrategia de pricing y donde nosotros tenemos que ser súper detallosos perdón detallados en la información que tenemos y cómo vamos a elegir ¿Por qué? Porque si de repente queremos nosotros optimizar costos y lo prioritario para nosotros es optimizar costos quizá irnos a una reserva de 1 o 3 años y dependiendo el pago si lo hago todo de jalón pues va a ser en una sola exhibición va a ser mucho más barato que si yo lo dejo con estos pagos parciales ¿Vale? Entonces de momento esta parte de las instancias esta parte del pricing strategy para instancias es lo que cubre Ahora bien recuerden que otro de los servicios que también ya hemos platicado en charlas anteriores con Incomex es toda la parte del almacenamiento por bloques en el caso de EKS se ajusta se ajustan estos volúmenes hacia cada una de las instancias literalmente los podemos ahí tener adjuntados a las instancias y tenemos distintos tipos de volúmenes que literalmente lo que cambia son el tipo de IOPS o todo lo que son la actividad de entrada y salida hacia el disco y dependiendo de la carga de trabajo si son bases de datos si nosotros queremos acelerarlo bien si queremos usar otro tipo de discos que son más económicos pero no es una carga de trabajo altamente transaccional podemos utilizar alguno de ellos ¿Vale? como los discos HDD que no son básicamente estado sólido y aquí también vamos a poder poner nosotros cuál va a ser el total de almacenamiento que estamos esperando y también tendremos una estimación básica de este de esta cotización que estoy haciendo entonces aquí literalmente lo que hago es me va a dar los resultados de lo que yo acabo de estimar y lo puedo agregar a mi estimación ahora bien vamos a ver exactamente lo mismo pero para la configuración avanzada y esta parte es muy interesante porque justamente volvemos a tener lo mismo cobro web 2 vamos a simular la misma pero con la estimación avanzada en esta estimación avanzada como su nombre lo indica nos va a pedir más características ¿Vale? desde el sistema operativo hasta temas de cómo trabaja esta carga de trabajo ya hablábamos un poquito en el escenario anterior de que si yo no conozco cómo se va cómo se va a consumir esta aplicación en este caso es una aplicación que tenemos en mente que es web entonces cuántas personas están accediendo al sitio cuáles son los periodos picos en los que está transaccionando ahí literalmente vamos a estimar algo que va a ser totalmente plano pero qué pasa si ya conozco yo más de esta carga de trabajo ahí ya viene justo el reto y el reto va en relación a por ejemplo si es una carga de trabajo que de manera diaria todos los días de semana va teniendo un el mismo porcentaje de uso bueno pues ya le voy a poner aquí que voy a tener un porcentaje diario de picos y aquí me va a decir no qué días son los que tienes estos estos este patrón de uso a perfecto sabes que no es que sólo es martes y miércoles o sólo es jueves y sábado no sé aquí yo lo voy a poder elegir y literalmente empezamos temas de estimación como una línea base de instancias cuántas instancias yo voy a tener oye en periodos picos es decir cuando esta aplicación tiene más demanda hasta cuántas instancias voy a aumentar este este requerimiento y también tenemos algún aproximado de cuánto duran esos picos y esto reitero podemos sacarlo de múltiples herramientas vale les platicaba de la de ads tenemos otros servicios pero también ustedes pueden tener ya herramientas o sus clientes pueden tener herramientas que están haciendo este monitoreo hay muchísimas en el mercado con las cuales también podemos nosotros sacar esta línea base de trabajo de las cargas de trabajo o sus aplicativos y demás y podemos hacer esta estimación y lo mismo pasa en los otros escenarios en el tema de los periodos picos a través de las semanas o bien a través de los meses una vez que nosotros definamos este la forma de uso o cómo se está utilizando esta carga de trabajo de ahí ahora sí podemos hacer aquí ya la parte avanzada da por sentado que ustedes ya conocen más acerca de las familias y que también si bien no les está dando por default una una instancia lo que sí va a hacer es que cuando ustedes empiecen aquí a jugar con los tamaños a jugar con un poquito los requerimientos que van a tener incluso si requieren algún tipo de configuración de red en particular solita la lista les va actualizando cuáles son las instancias que van a que van a caber en estos requerimientos y también si ustedes ya conocen y dicen no sabes que yo quiero una instancia de tipo de m aunque la que hace sentido es quizá con estos requerimientos pero que sea de la familia m voy a empezar a elegir las instancias que hagan sentido con las optimizaciones que yo requiero recuerden las optimizaciones de instancias van alrededor de cpu memoria etcétera y bueno lo mismo que ya platicábamos de las estrategias de pago y aquí ya me va modelando cada uno de los precios dependiendo en aquello que yo seleccione ya sea el tema de los saving plans o si voy a hacer todo reservado o bien incluso instancias tipo spot las spots son tipos de instancias que literalmente salen como a subasta y que nos van a avisar son de las instancias más económicas pero lo que van a tener es que estas instancias como bien dice que hasta el 90% de descuento versus un precio en demanda o on demand pero lo que va a hacer con estas instancias es que esas instancias literalmente se pueden se pueden apagar y te van a notificar si mal no recuerdo son 15 minutos antes para que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo ahí entonces obviamente si esto es una aplicación crítica no queremos tenerla al 100% en instancias spot deberemos de ver si hay alguna algún tipo de parte de esa aplicación que podamos llevar ahí vale y lo que ya platicábamos del almacenamiento de IDS que es básicamente el volumen que va a tener adjunto esa instancia que va a tener aledaño y todo lo que son transferencias de datos aquí recuerden que también dependiendo del servicio nosotros vamos a tener si ustedes van a tener la carga de trabajo en distintas regiones hay ciertas cargas que se hacen para transferir esa información dentro de la infraestructura de AWS pero entre regiones o bien puede haber algunos servicios que tengan cierto costo adicional para transferirlos afuera de la infraestructura de AWS entonces aquí es donde nosotros vamos a tener los estimados de transferencia de datos y básicamente esa es la manera en que nosotros lo vamos a estar agregando aquí nada más para finalizar esta parte de las instancias de EC2 vamos a ver brevemente el tema de las que tienen windows o toda la parte de cargas de trabajo de windows solamente para ejemplificar lo que les platicaba de los hosts dedicados y un poquito también el tema del licenciamiento aquí no nos vamos a meter en el detalle pero básicamente lo que vamos a encontrar es que ustedes van a poder empezar a ver todos los temas que son ok voy a llevar mis propias licencias quiero costear esas licencias desde que AWS me las me las asigne y aquí vamos a poner justo todos los requerimientos de los servidores en este caso los windows server que van a ser para esta carga van a ser asignados para esta carga de trabajo vale y de igual manera la estrategia de 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 precios pero en este en particular aquí viene todo el tema de licenciamiento ya agregado específicamente para cargas de trabajo windows ahora bien vámonos a pasar brevemente al ejemplo y literalmente lo que les vamos a poner en pantalla es justo lo primero nosotros siempre vamos a partir y eso es literalmente el best practice siempre vamos a partir de una arquitectura vale porque porque la arquitectura lo que nos va a decir es ya entendiste todo lo que hay detrás ahora sí ya sabes también a qué servicios de AWS se va a mapear cada una de estas peticiones y lo que voy a hacer ahora simple y sencillamente voy a empezar a ver cómo trabajar con estos servicios porque sólo te voy a hacer la cotización la cotización debería de ser el paso final vale porque porque yo ya hice toda esta obtención de cuáles son las preocupaciones de mi cliente cuál es la mejor manera de llevar esto a servicios de AWS y bien a partir de aquí en este caso particular tenemos una aplicación tradicional on-premises que fue generada en algo que nosotros conocemos como tres capas que básicamente se componen del componente web valga la redundancia todo donde se aloja la transaccionalidad inicial de la aplicación que tiene como precedente un balanceador de cargas que básicamente es quien va a asignar quien está listo para recibir el requerimiento de mi cliente después voy a tener una capa de aplicación que es la que va a tener como tal la lógica de negocio de mi aplicativo y de ahí me voy a ir hacia base de datos en este caso particular estoy utilizando una base de datos no SQL que es una base de datos DynamoDB y estoy utilizando una base de datos relacional en particular para este ejemplo no estamos usando un motor específico de base de datos simple y sencillamente estamos utilizando Amazon RDS como el servicio que va a contener esa base de datos relacional y adicional a ello voy a tener un bucket de S3 básicamente es un lugar donde vamos a colocar muy probablemente el contenido estático de esa página y también voy a tener un componente de Cloud Room que es el servicio de entrega de contenido a través del cual vamos a estar viendo lo que tengamos en S3 vale entonces estos son los componentes que voy a tener adicional todo lo que es el nuestro servicio de Route 53 que es el servicio de DNS el cual va a resolver para nuestro sitio y listo de esto se compone la arquitectura de momento lo vamos a estar posteando en una zona de disponibilidad en la misma región no vamos a tener que ver ningún tema de interregiones y lo que vamos a ver del lado derecho son los requerimientos en cuestión de CPU la memoria toda la parte del almacenamiento y también el tema de los balanceadores y los DNS así como las bases de datos ahora les voy a mostrar en pantalla justo donde pueden ver esta estimación para que vayamos al esta es la calculadora hecha no vamos a hacerlo en este momento porque se nos llevaría un poquito más de tiempo pero denme un segundo y les muestro justo la el resultado de esa calculadora listo si lo quieren abrir con el QR también pueden ir a este este mismo ejemplo si no ahorita les comparto el enlace ahora bien qué es lo que vamos a tener en esta calculadora lo que vamos a tener es ahí lo que vamos a tener es literalmente esto es como tal una calculadora con la que nosotros ya podríamos pedir los créditos de este proyecto y lo que vamos a ver son las distintas capas de la capa web la capa aplicación voy a poner aquí un poco la manera de división de pantalla para que puedan ver los componentes y de igual manera que puedan estar viendo cómo se mapea eso hacia servicios de AWS bien aquí está todo lo que es la capa web que está compuesta por los servidores que ya veíamos y literalmente aquí nos va a decir el resumen nos va a decir el sistema operativo que estamos eligiendo nos está diciendo incluso si ya configuré algún tipo de snapshots para estos discos nos va a decir también qué es lo que ya ya configuré y lo que vamos a hacer es podemos editar estos componentes y aquí podemos ver el detalle ya de cómo se hizo cada una de las estimaciones cuál es el tipo en este caso fue una estimación avanzada cuál es el tipo de consumo que yo estimé para esta incluso si de repente entre sus equipos de ingeniería o demás hay que hacer un peer review de la estimación esta es la manera en que lo estarían haciendo y también se pueden hacer los ajustes necesarios y guardarlo en este caso particular va a ser una instancia reservada en un esquema de pago de partial es decir va a ser como en pagos hacia un año también aquí podemos cambiar esto al igual que los estimados de los discos que vamos a estar utilizando y listo ahora bien vamos a ver un poco acerca de las siguientes capas en este caso el grupo principal se llama aplicación web ustedes le pueden poner el nombre de su aplicativo como ya indicábamos cualquier nombre que les sea familiar para estar identificando de qué es la calculadora y de ahí lo que vamos a tener es el resto de los componentes toda la parte de la capa de aplicación en este caso particular en los servicios de red estamos agregando todo lo que son las VPCs recordemos que son las es la manera en que nosotros vamos a hacer una red virtual en AWS y estamos considerando ciertos componentes que nos permiten por ejemplo el NAT gateway nos va a permitir que todas aquellas instancias que no estén en una en una red pública lo que van a hacer es que van a poder tener actualizaciones de sistema operativo de paquetes etcétera de manera que no sea visible a todo el internet y también vamos a tener una conexión de VPN vale entonces en esta conexión de VPN también podemos hacer las modificaciones que nosotros consideremos aquí pertinentes y cada uno de los servicios dentro de la calculadora va a tener distintas maneras de o distintos parámetros de configuración en este caso de la VPN por ejemplo tenemos también la manera de hacer un NAT gateway tenemos la manera de hacer un gateway load balancer toda la parte de un private link y todas las configuraciones en relación de cómo va a estar en particular cada una de ellas en este caso la VPN cuántos clientes vamos a estar soportando cuántos clientes activos para saber que estamos estimando basado en lo que en lo que vamos a requerir ya en producción y también nos va a dar un sumario de qué es lo que está considerado para cada una de ellas vale entonces denme un segundo para compartirles el enlace y que lo tengan a la mano y lo puedan revisar se los voy a compartir justo aquí en el en el chat listo con ese enlace ustedes pueden abrirlo y si no también con el con el enlace de el QR ahora bien qué 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 otros tipos de estimaciones nos podemos encontrar con AWS por ejemplo hay servicios que de repente en este tipo de sesiones me dicen oye Angie es que sí pero yo intenté cotizar guard duty y no supe cómo o hay servicios que son como por ejemplo que no son infraestructura literalmente que ya está que son como servidores que ya están en un premio son servicios que están usando por primera vez en AWS cuando sucede eso en la mayoría de ocasiones lo que ustedes pueden hacer es usar el free trial básicamente por ejemplo en esta parte del word duty lo que va a hacer es todo un análisis de los logs que ustedes están que están utilizando en su cuenta y basado en esto les va a decir les va a dar ciertas recomendaciones entonces para este servicio en particular el free trial dura 30 días y lo que va a hacer es ustedes pueden ver si durante ese periodo de prueba el servicio les sirve a ustedes y les va a optimizar quizá temas de monitoreo de sus cuentas o si les va a ser realmente de valor si no lo desactivan vale muchos de los servicios que son sobre todo nuevos para personas que venimos de equipos tradicionales de arquitectura tienen este esquema donde está el free trial y ustedes pueden activarlo en la cuenta y ya con base en esto van a poder ustedes hacer el uso de este ahora bien vale la pena resaltar aquí que esto es para cuentas nuevas en AWS vale entonces deberemos de ver cuál es cuál es el servicio y cuál es el caso que quisieran ustedes probar para también trabajar en conjunto con Incomex y ver cuál es el mejor acercamiento que pudieran tener para en dado caso de algún servicio que no esté en calculadora y que vayan a utilizar en su carga productiva entonces ahí quédense en mente que si hay algún servicio que quepa en esta categoría buscamos al equipo de Incomex para nosotros poder tener el mejor acercamiento al mismo y también hay otro tipo de servicios como por ejemplo Shield Shield es el servicio que nosotros tenemos como para proteger todo lo que son ataques de denegación de servicio o todo lo que son conocidos como los D2 attack que este servicio en particular tiene dos capas tiene una capa básica donde literalmente por habilitar todo lo que son los balanceadores o habilitar reglas de WAF ustedes ya tienen la versión básica la versión estándar pero ustedes pueden adquirir la versión avanzada la versión avanzada te da acceso a que puedas tener un equipo 24-7 atendiendo este tipo de necesidades en cuestión de si tienes un ataque de denegación de servicios a cualquier hora del día este equipo te va a atender y puedes automatizar respuestas y puedes trabajar con este equipo para ver de dónde vienen esas peticiones bloquear esas IPs o esos segmentos de red en tiempo real pero este servicio en particular llega a un punto en que en el WAF tú cuando estimas WAF que básicamente es el web application firewall tú puedes tener complementar ambos servicios y va a llegar a un punto en que si tienes muchas reglas de WAF te va a convenir más contratar el SHIELD vale entonces hay que ver eso hay que ver por cada servicio no literalmente llegar y hacer la calculadora sino hay que ver por qué estamos requiriendo ese servicio cuáles son los mecanismos de pago que tenemos que ya tenemos en infraestructura porque quizás no es una carga nueva en AWS quizás es algo que ustedes están llevando desde otro cliente y ahora le están haciendo modificaciones pues habrá que hacer ese análisis y ver si la capa que están utilizando de ese servicio es la que se adecua con lo que están requiriendo en el momento que el cliente está contratando sus servicios y ahí es justo donde ustedes como partners dan ese valor agregado que es no solo hacer una reventa de un servicio sino dar una consultoría alrededor de qué cuál es el servicio cuál es el acercamiento que el cliente debe de llevar vale y finalmente les voy a dejar en pantalla un curso que contiene en este curso van a ver ustedes es igual de pricing calculator está en español este es un curso grabado que dio nuestro equipo de training and certification ahí viene un poco los escenarios un par de escenarios de igual de estimación de easy tools pero también viene como estimar balanceadores de carga viene como estimar un WAF dura dos horas aproximadamente y ese es como el curso que está grabado lo pueden encontrar a través de este QR o bien este es el otro enlace que les quería dejar en esta página de la TAM Partner Enablement Framework lo que ustedes van a encontrar es un marco de referencia donde van a encontrar todos los cursos que estamos teniendo por mes adicional a todos los entrenamientos y todas estas charlas que está dando el equipo de Income y que estamos dando en conjunto todo el equipo de training tiene aquí de manera mensual lanzan un nuevo calendario donde fíjense cuáles son los primeros pasos para partners o para socios registrados aquí pueden entrar quién es el público áreas técnicas y comerciales o bien quiero conocer más alrededor de cuáles son las mejores prácticas de seguridad también validen porque aquí en la parte de módulo aquí está algunos que son con costo y otros sin costo pero aquellos que son con costo son con nuestros proveedores autorizados de servicios de entrenamiento generalmente los que son sin costo son con los equipos de training locales entonces también este es un recurso súper importante para que ustedes lo tengan ahí a la mano y no se olviden que cada mes va cambiando incluso si están buscando certificaciones ya sea por ejemplo Cloud Practitioner o Solutions Architect Associate también las pueden encontrar aquí vale es un día de entrenamiento en el cual el equipo de training and certification les va dando toda su toda la guía que ustedes van a requerir para presentar estos exámenes de certificación y son cursos en vivo entonces también todas las preguntas que les puedan hacer ese es el momento vale y se sugieren también por ejemplo estos cursos de todo lo que son Cloud Practitioner Essentials que pueden tomar normalmente se van agregando dependiendo de lo que vamos escuchando de ustedes ahorita no veo no encuentro una calculadora pero ya lo tienen también aquí grabado y bueno también estamos aquí para resolver algunas dudas adicionales que tengan con esto doy por terminada esta parte de la presentación les voy a dejar un par de ejemplos más en la presentación para que ustedes puedan verlos en detalle pero hasta aquí a donde quería cubrir hoy un poco cuáles son las herramientas que si cubre esta calculadora que no cubre aún y también que ustedes sepan que si no cubre ahí siempre van a tener las páginas de pricing para poder hacer estos acercamientos no sé si hay alguna duda alguna pregunta en el chat voy a revisarlo revisando para acá también no tenemos preguntas aún me parece que no tenemos todavía cuatro minutitos para cualquier duda que tengan agradecemos muchísimo su interés y nos vamos a ver en una nueva entrega de sesiones como esta que vienen varias que estén todos muy bien que no se han no 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 Gracias por ver el video.